Hola que tal, soy Casimocho y el día de hoy acabo de invitar a Arita que ya se está riendo de mi y no empezamos el video, eh Hola que tal a todos, soy AritaTV y estoy super super feliz de que me hayas invitado porque tenía tiempo, así que, ¿por qué no? Exactamente, y porque hoy es navidad y mi regalo era que podamos disfrutar juntos el capítulo de navidad de las perrerías de Mike Ay, si que lo estábamos esperando un montón en familia porque sabíamos que se venía, así que estoy super ansiosa Vamos a ver, vamos a ver, espero, cualquier cosa aún me vas preguntando la historia y yo te voy diciendo Porque hay personajes que creo que vos no conocés o te perdiste, así que le vamos a dar play a esto y arrancamos con la video de reacción Por favor Bueno, no te olvides de dejar el like y suscribirte al canal, eh Mirá que presentación tiene, eh Las canciones siempre me gustan Sí Ahí arrancó Ah, ahora tienen un nuevo vecino que es Nanook, vive ahí en el mismo terreno que ellos Es como casa, viste, que tenemos nuestra casa y viven Y los vecinos, los vecinos en el mismo lugar Navidad y Navidad toda con nieve, como acá en Buenos Aires Justamente, igual Nos estamos muriendo de calor A ver, ¿ha venido Papá Noel? Ah, ya está, ya está pensando en qué, si vino o no Papá Noel Sí, me di cuenta que en España también le dicen Papá Noel a Papá Noel ¿Ha venido Papá Noel? Sí, parece que sí, parece que le dicen Papá Noel Yo tenía entendido que le decían Santa Claus, pero parece que no O Santa Claro ¿Ustedes cómo le dicen, chicos, en sus casas? Papá Noel, Santa Claus, San Nicolás o el viejo de la barba No creo que nadie le diga así, pero déjenos en los comentarios que queremos saber cómo la dicen en el lugar en donde vive No está vestido como Enzo, todo de verde ¿Ya? Upa Pero entonces, esta noche se... Sí, viene Solo si te portaste bien, ¿eh? Si no te portaste bien ¿Vos cómo te portaste casi mucho? Yo me porté Me porté ¡Viene Papá Noel! ¡Viene Papá Noel! Parece eso, ¿está bien? ¡No! ¡No! ¿Qué pasó? ¡Ay, mirá cómo huele! Está oliendo... Yo decía que estaba oliendo que venía Papá Noel No, la comida La cena de Navidad es que le hacemos siempre en familia ¿Y qué es eso? No puedo esperar más Un pavo Un pavo Esperar, pero se acaba de levantar A ver, yo nunca comí pavo ¿Vos comiste pavo alguna vez? No, pollo Pero, pavo no Nosotros comemos pollo Pollo Y hasta que no me acueste, no me puedo dormir Y hasta que no me duerma, no puedo despertarme mañana para abrir los regalos de Papá Noel ¿Papá Noel? Es muy lógico Es muy lógico Es muy lógico No, claro, también viene ese rato ¿Qué viene, Papá Noel? ¿Qué? 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 El hombre de la bolsa En absoluto No sé Es la única que os cuentan Para que no os asustéis Hay otra historia que nadie sabe Hay una historia más y no la sabemos A ver Uy, se quemó la lamparita como en casa también Uy, ya está Yo no había escuchado Ah, es un demonio El Krampus El Krampus es un demonio que viene a la noche y se lleva a los niños que se portaron mal Y que no le dijeron a sus padres A mí me asustaba con el viejo de la bolsa No sé ahora qué se usa ¿Evolucionó ahora el viejo de la bolsa? El Krampus El Krampus Ay, la pancita es súper gorda Se supone que la Navidad es para pasarla juntos Esa es la hermana, Kena No tengo la culpa de que coma, están lentos Hola, ya es hora de dormir Está en tierno, Mike O sea, como que la quiero agarrar así Como un peluchito Como un peluchito Ay, pero no puede ni subir la escalera De todo lo que se comió Hermano, primero que vaya al baño, aunque sea Ay, arrastrándose Uy, se va A dormir Ya, eso es típico, viste Cuando ya todos en la cena navideña estamos hartos de comer de todo Claro, no querés comer más nada Ya está Pero si viene el postre O el Krampus No se puede decir, ¿vieron? Al postre no se le puede decir nunca, Kena Nunca Opa, esa es la cama de... El exe Duermen juntitas Escucho algo Sí A ver, mira, afuera O sea, nieve y truenos Uy, ahí está el bicho, mirá Como si fuera un reno parado, ¿no? Ay, me muero Claro, como... Sí Trolli Trolli está en el séptimo No, Trolli se comió todo también, olvidate ¿Qué quieres? Todavía no es la hora de los regalos No, no es eso Claro, porque acá en Argentina Nosotros nos quedamos despiertos Hasta después de las 12 Para esperar a Papá Noel Sí Pero en otros lugares Se acuestan a dormir Y esperan hasta el otro día Para recibir un regalo Pero, ¿por qué? Porque ellos se acuestan Tipo 7, 8 de la noche siempre Claro Comen más temprano Y duermen más temprano Bueno, y acá... Acá nosotros no somos... Viva la Pepa Nos quedamos despiertos Hasta las 12 A esperarnos Y brindamos con Papá Noel Y brindamos a las 12 Se fue La típica, ¿no? Cuando ves algo Y... ¡Ahí está! Esa sonrisa la conozco yo ¡Ahí está! ¡Uy! Ay, no No, es que cuando estás a punto Te asustás y vos decís Ahí está y nadie te cree Y después solamente parece Que lo ves vos Sí, sí, sí Espero que no se meta a la casa Por lo menos Igual lo está viendo Está ahí ¿No será Papá Noel que... Se puso un gorro de... Quizás, ¿no? Tenías frío Como había nieve Se puso un traje de reno Puede ser Anda, ven conmigo Ay, ella no tiene miedo Así que... No, no tiene miedo a nada Le va a mostrar que... La cama de al lado Es la cama de la dueña De Robin A ver Decime que lo ve, por favor Ay, ay Tengo miedo ¿Ves? No hay nada ¿Ves? No, entonces no existe No, para mí se esconde Porque sabe que Mike Lo quiere ir a mostrar Ay, me tiró la pata O sea que no llegaron A cerrar la puerta ¿Puedo dormir contigo? No, Mike Está en la casa Robin no está A ver Tiene miedo Una bolita de Navidad Es una bolita Y la ventana está abierta ¿Qué significa? Alguien está en la casa El perrito Willy Otra pelotita del arbolito Nos está convirtiendo En pelotitas No Les deja una pelotita Del souvenir Es como una pista Está dejando pistas ¡A Trolino también se lo llevó! A ver, a ver Tiene que haber una explicación Aquí no hay nadie más Solo estamos tú y yo ¿Verdad? Alerta niños traumados Igual ella no tiene miedo ¿Lo ves? Ahí desapareció Mike Ah, no, está ahí No, está ahí, está ahí ¡Ahí está! ¡No vi, no vi! ¡No! ¡Mirás como un perro! ¡No! ¡Tirá la lengua que tiene! ¡Abre, abre, abre! ¡Vamos! ¡Escapen! ¿Y cómo van a hacerse Encima está todo tragado Con la nieve todo? ¡Dale, Mike! ¡Ahí puedo abrir! ¡Ahí puedo abrir! ¡Ay, no! ¡Decí que es chiquito ¡Ay, viene, viene, viene! ¡Corre, corre, corre, corre! ¿Tiene una cadena? ¿Tiene una cadena? Tiene unas cadenas, sí ¡Ay, Dios, no! ¡Ay, la dejó atrás! ¡De la desesperación! ¡No! ¿Qué? ¿Qué es eso? Un vidrio ¿Una cúpula? ¿Qué es? ¿Qué es esto? ¿Está en una cúpula? ¡Ya sé! ¿Qué? Se la comieron a Kela también ¿Qué? No entiendo ¡Explicame! No, es que no quiero decir Que tal vez no es Pero parece como que estuvieron Adentro de una bola de navidad ¿Será? ¿Dentro de una bola de navidad? Yo creo ¿Por el video que se veía ahí? Claro, estuvieron atrapados Sí ¿Tiene sueño, Trim? Trim siempre tiene sueño ¿Cuándo no? Ese Eso es una leyenda Mike No, es de verdad Viene por mí Ahí está Ahí viene Ahí lo escuchó ¿Escucho la música? No, está abriendo la puerta Ahí viene Chicos, llamen a la abuela ¡Llamen a la abuela! Ahí está No era mentira ¿Cómo no lo veis? ¡Corral! ¡No puedo verlo! Solo lo veis Los niños malos Solo se llevan los niños malos O sea que todos fueron niños malos al parecer ¿Qué hizo de mal otro niño? ¡Timba, no! ¿Los convierte? No, se los llevó y dejó la bola O los convierte Ah, ya estoy confundida No lo sé Dicen que para librarte de crampos Tienes que dibujar un círculo debajo de la cama Para librarse de crampos Hay que dibujar un círculo debajo de la cama Dale, Mike Ahí corre, mirá Una crayola, algo Sí, ahí agarró Una fibra Un círculo Pero no lo terminó de cerrar ¿Será que funciona igual? Ay, no sé, tenés razón Yo me muero de miedo Si estoy en una... Sí, soy el día Ah, funciona 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 Menos mal Solo ha sido una pesadilla Ay, Mike Ah, pero entonces... ¡Los niños! ¿Estabas soñando entonces? ¿Ha venido Papá Noel? ¿Ha venido Papá Noel? ¿Ha venido un sueño? ¿Ha venido Papá Noel? No hay regalos ¿Ha venido? No, Mike Eso es mañana Has dormido un montón Y estás despistadísimo ¿Pero qué? ¿Un montón? ¿Qué hora es? Muy tarde Estamos preparando la cena Todo lo mismo O sea Se repite Ya es la hora de cenar ¡No! Mirá, niños malos Niños malos Te lo dije ¡Qué hambre! Los tiene atrapados a todos ¿Y esa es la mano de Mike Exe? Sí Te lo dije 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 Y ahora O sea Ahora van a tener que buscar La forma de salir de ahí ¿Será que va a continuar el capítulo? Entonces Están atrapados por Mike Exe Los metió dentro de una bola de cristal No lo sé Puede ser Para mí que puede tener una continuación ¿Sí? ¿Quién piensa? Ay, no Yo cuando vi el vidrio Ya me imaginé por la nieve y todo Dije Esto tiene que ser la típica bolita de nieve Que me encanta Que se venden acá en la Argentina En Bariloche Que son las típicas Claro, la mueves y sale de allí La nievecita Arita, ¿viste por ahí en el capítulo algún diamante? Ay, no le presté atención Yo tampoco le presté atención Estaba tan concentrada con la historia que me olvidé Y ahora Y ahora, bueno, le pedimos a los chicos que escriben en los comentarios Que dejen a ver dónde estaba el diamante Y qué curiosidades encontraron del capítulo Así después sacamos las curiosidades del capítulo Y bueno, pongan en los comentarios Si quieren que participe también de las 10 curiosidades Bueno, y yo me encantaría A ver si me invitan Dale, te invito más seguido Bueno, esto ha sido todo Espero que les haya gustado Nos vemos Los quiero muchísimo ¡Feliz Navidad para todos! ¡Feliz Navidad! ¡Chau, chau!